Andrea L, la cantante que se hizo viral luego de su debut casi sin asistentes en el festival Tecate Pal Norte, ha demostrado su resiliencia al realizar una presentación en el Parque México de la Ciudad de México. A pesar de tener solo una asistente en su presentación en el Tecate Pal Norte, el nombre de Andrea se ha mantenido como tendencia en las redes sociales en los últimos días. La cantante, reconocida por su participación en el reality show La Voz México, ha tomado esta experiencia como parte del proceso y no se ha dado por vencida. En su concierto gratuito en el Parque México, Andrea compartió una lección aprendida, hay que dar todo siempre en la vida. Junto a su guitarrista Pablo, quien la acompañó también en el Festival de Monterrey, la cantante cautivó una audiencia que si bien comenzó pequeña, creció con el transcurso de su presentación superando la cantidad de personas que vieron en el Pal Norte. Al finalizar su actuación en la Ciudad de México, Andrea expresó su gratitud en redes sociales. ¡Qué gran día! ¡Qué bonito sintió mi corazón de conocerlos! Esto fue una pequeña convivencia con mucho amor para agradecerles y conocerlos y cantarles un poquito que es para lo que vivo. Muchas gracias. Su determinación y pasión por la música han resonado con su público mostrando que su talento merece ser reconocido y apreciado. Gracias por ver el video. ¡Hasta el fin! Real entrepreneurship. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!